Recuerden que le dijeron algo a una persona, ¿verdad? Ahora díganle a las otras personas del otro lado, dile Prepárate para lo que viene, dile Prepárate para lo que viene Y adanzate, vamos Vamos a avanzar el rey de rey Oh moradora de Sion, alaba Jehová Canto su maravilla Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y colchados ¿A quién buscará? Grande su hermosura Y al estar en su presencia Nos los avanzaré Ah, Señor, alabaré Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son sus maravillas Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar ¿Cómo dice? Tú eres Dios de Jehová Grandes son sus maravillas Tú eres Dios de Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y colchados Que a mi amado buscaré Y al estar en su presencia Y al danzar que van, oyeron Ah, Señor, alabaré Grande es Dios de Jehová Grande es Dios de Jehová Digno de alabar 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 No es mi guerra, sino la de Dios Sin mal y trompetas no volaré No es mi guerra, sino la de Dios Sin mal y trompetas no volaré No es mi guerra, sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Tomás es mi guerrero Tomás es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Pues tú eres mi guerra, sino la de Dios Sin mal y trompetas no volaré Pues tú eres mi guerra, sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Oye Ella es un guerrero Ella es un guerrero Ella es un guerrero No van a los ejércitos Ella es un guerrero Ella es un guerrero Ella es un guerrero No van a los ejércitos Ella es un guerrero Ella es un guerrero Ella es un guerrero No van a los ejércitos Dios va es mi guerrero Dios va es mi guerrero Usted sabe que se lleva el aire a uno con otra canción ¿Verdad que sí? Dios le bendiga